Bueno, vamos a cantar la cigarra romca. Oye, no, ¿sabes? A mí tiene huella para cantar. Es mía hijada. ¿Quién está acá? Esta... Licha. Ahorita la vamos a mandar a cantar una de... ...y el mundo que cantan. ¡No! ¡No! Que acaba tu sonso nepe, que tu canto aquel alma... ...y el mundo que cantan, que no te cuento todo. ¡No! 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 cantando esta guitarra, cantando este guapango, porque la vida se acaba y quiero morir cantando como puede la cigarra. ¡Ay, la 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 la! ¡Ay, la la la! Yo quiero morir cantando un poco, muere la cigarra Un palomito al volar, que lleva en el pecho herido, ya casi para volar Me dijo muy afligido, ya me canso de buscar Un amor resumido Marinero, marinero, dime si es verdad tu sabes, porque de seguir no puedo Si en el futuro de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares Ay, da, 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 da Ay, la, 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 la. Que quiero morir cantando como puede. ¡Claro con la cigarra! Gracias.